Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación Que tu amor ha derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi adoración Para que las gracias, gracias Señor, gracias Señor Jesús 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 Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias Señor, gracias Señor Jesús Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor ha derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi adoración Para que las gracias, gracias Señor Jesús Para que las gracias, gracias Señor Gracias Señor, gracias Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor, gracias a ti Señor, gracias a ti Señor. Gracias 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 Señor. Gracias Señor, gracias a ti Señor. Gracias 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 Señor. que nos hemos orado. Hemos estado adorando y glorificando a nuestro Dios. Y nos estamos gozando hermanos. Que gloria al Señor nos estamos gozando. Que gloria a Jesús y también queremos, verdad, escuchar también Palabras de Dios. Dios es maravilloso, gloria al Señor Dios siempre da vela lo que el pueblo necesita gloria al Señor porque Él es el único que nos conoce a nosotros por dentro y por fuera Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos gloria al Señor así que yo sé que Él nos va a hablar, nos va, gloria a Jesús a decir cuanto nos ama, gloria al Señor porque no nos va a decir cuanto nos odia en ningún momento nos va a decir cuanto nos ama, gloria a Jesús y a veces nos ama con algunas reprensiones nos dice que nos ama con muchas reprensiones a veces nos dice muchas cosas, gloria al Señor para que nosotros entremos, bendito el nombre de Jesús en razón, gloria al Señor pero Él nos ama gloria a Jesús y que bueno verdad que en esta preciosa noche pues nos visita un hermano que yo creo que llevamos como 25 años que no nos vemos o más yo creo que más hermano, más de 25 años estuvimos juntos en la misma iglesia somos del mismo lugar hermanos gloria a Jesús estuvimos juntos allá compartiendo la bendición de nuestro Dios juntos en la iglesia que pastoreaba verdad el papá de nuestra hermana Maggi y que bueno verdad porque a través de los tiempos nosotros encontramos que aquella palabra que se regó en aquel lugar, aquella palabra verdad que se sembró en corazones humildes esa palabra ha seguido germinando hermanos yo digo que alrededor del mundo ha estado germinando esa palabra gloria al Señor y que bueno verdad poder conocer que estos jóvenes que estábamos juntos allá verdad en aquella iglesia ahora ya adultos pero que bueno que estamos sirviendo de al Señor gloria a Jesús que bueno que los conocemos como dirigentes verdad que Dios los ha llamado verdad al ministerio gloria a Jesús y yo me alegro hermanos cada vez que yo escucho o me encuentro con personas verdad que han salido de aquel lugarcito verdad pero aquel lugarcito es un lugarcito bendecido por Dios porque ya han salido muchos pero muchos pastores a diferentes lugares de este mundo lindo Dios gloria al Señor y en esta noche pues es un gran placer verdad yo pues eh presentar gloria al Señor a mi hermano que por muchos años no le conocía o no lo sabía de él pero que bueno que en esta noche está aquí con nosotros gloria al Señor nuestro hermano Samuel río gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor el mundo es grande pero también se pone pequeño yo me gozo de estar aquí en esta noche fíjense y es cierto lo que decía nuestro pastor porque mi pastor en esta noche y lo gozamos cuando oímos de aquel lugar hay frutos que el Señor pues ha escogido para dirigir un pueblo yo me recuerdo muchas veces en mi plena juventud allí nos gozábamos y Dios se manifestaba y se glorificaba de una manera grande y que sabía yo que el Señor pues tenía escogido a muchos de aquellos lugares para dirigir un pueblo esto nunca estaba en mi corazón pero estaba en el corazón de Dios y me siento gozoso de ser parte de esos frutos de aquella iglesia amén como dijo el pastor me llamo el pastor San Marrios pastoreo una hermosa iglesia allá en Nueva Jersey donde le manda saludos a todos y al pastor allí pues hay una congregación que alabe y glorifique igual que aquí porque yo creo el que tenga la presencia de Dios no hay que decir el que alaba a Dios cuando yo veo un pueblo callado me pongo nervioso pero cuando oigo un pueblo que alaba a Dios me siento gozoso y mientras entraba yo por las puertas yo sentía la corriente del río de agua viva que corría por mi ser porque hay un pueblo que adora y glorifica a Dios y donde hay un pueblo que alaba a Dios algo tiene que suceder bendecido sea tu nombre Jesús conmigo anda mi hermano y donde quiera que me invitan a presentarte aquí en España en la cámara y también aleluya está su amada esposa siempre está ahí alabado sea tu nombre Jesús me invito a estar en pie ese momentito alabado sea tu nombre y le invito aleluya que usted aleluya comience a desatar una alabanza hacia Dios aleluya aleluya yo te adoramos Dios yo te adoro a Dios en el salmo 150 dice que todo lo que respira alabado es vida aleluya que adoramos a Dios aleluya el alabado es algo aleluya es como un perfume que llega tras todo de la gloria y comienza a perfumar donde está Dios aleluya y cada su alabanza usted comienza a adorar a Dios Dios la recibe santo Dios aleluya cuando están en el recino de Dios aleluya y comience aleluya a saltar una alabanza ante Dios comienza aleluya en la vecina de casa señor porque yo estoy aquí hoy esta noche comience a decir el señor gracias porque hoy es una nueva bendición que tú tienes para mí alabado sea tu nombre Jesús cuando usted comienza a adorar a Dios usted entra en una nueva dimensión aleluya en una acción sobrenatural alabado sea tu nombre Jesús y cuando usted comienza en el que se ve y alabado a Dios algo tiene que suceder a tu favor algo aleluya de los cielos tiene que romper a tu favor alabado sea tu nombre Jesús porque se mueve en medio de la alabanza él se mueve aleluya cuando usted aleluya ve el pueblo que ya ahora que le significa algo tiene que suceder oh mi alma te alaba mi alma te alaba Dios aleluya oh aleluya alabado sea Dios gracias Señor aleluya porque tú tiene una bendición con el nombre mío en esta noche alabado sea tu nombre Jesús oh aleluya mi alma te alaba Dios aleluya 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 yo me adoraste Señor diga aleluya yo me adoraste recibir algo grande de parte de Dios alabado sea tu nombre Jesús something got a give tonight something got a give tonight algo tiene que suceder en esta noche aleluya 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 oh aleluya hay una bendición marcada para ti en esta noche aleluya there's a blessing mark in your name tonight aleluya 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 los cielos se abren los cielos están abiertos aleluya los cielos están abiertos aleluya aleluya y Dios aleluya está derramando una bendición sobre ti aleluya sobre este lugar alabado sea tu nombre eso aleluya si tu comienzas aleluya oh aleluya levante alevale esa alabanza hasta el trono de la gloria si tu comienzas aleluya y no aleluya y no crean hay que estar curado y comienza a adorar a Dios y comienza aleluya y decir gracias Señor porque algo va a suceder algo aleluya y no romper a mi favor aleluya 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 en el goce aleluya se rompieran se cayeran aleluya tuvieron que aleluya que ven una alabanza una alabanza alabado sea tu nombre Jesús aleluya alabados a Dios yo no sé aleluya que lo que tú tienes aleluya que el romper aleluya pero si tu comienzas a adorar a Dios si tu comienzas aleluya a adorar a Dios aleluya es santa esa muralla se cae gloria a Dios aleluya o te adoramos Dios aleluya 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 Jesús. Y entra, aleluya, en un nuevo, aleluya, alabados a Dios. Pelea por tu bendición. Fight for the blessing tonight. Pelea por tu bendición, pueblo. Oh, pueblo, aleluya, 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 es una bendición, es una bendición que Dios quiere desatar, aleluya para ti esta noche. Han havatos en un hampel, yo, aleluya, es un amor. Gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. en la presencia de una presencia sobrenatural en este lugar alabado sea en el nombre de Jesús aleluya aleluya siempre por el Espíritu aleluya aleluya siempre por el Espíritu aleluya que Dios está tratando con mucha vida en estos momentos aleluya 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 alabado sea el nombre de Jesús aleluya está entrando un aleluya al otro nivel alabado sea el nombre de Jesús está entrando a otro nivel aleluya porque aleluya lo aleluya no está cambiando aleluya tu mentalidad no está cambiando aleluya oh tu forma de aleluya no va a la Dios aleluya si tú comienzas en desceder aleluya y te levanta aleluya hacia el cielo algo tiene que impartir aleluya 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 y te presenta bien el mundo por tu vida para urgente el recuerdo para que el cielo por tu cielo y el cielo y el cielo por tu vida yo o ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 de reyes, aleluya. Es esta ocasión, Jacob, dijo aleluya, de aquí tú no te vas, aleluya, hasta que la bendición yo no la reciba. Si Jacob dijo aleluya, de aquí tú no te vas, aleluya, diga esas palabras, Señor, de aquí yo no me muevo hasta que tú, aleluya, no mandes la bendición que tú me has prometido. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Porque tú vives, Señor, aleluya. Y tú no traes la tancona. La bendición es mía, Señor. Mi alma ya ahora, Dios. Es mía, Señor. Porque tú no estás enviando, Señor, en especial para mí, Señor. Yo nací en la fe de mi madre, la bendición es madre, no padre, yo no te quiero, no voy conmigo, la bendición es mi y nadie me la va a quitar. Es mía y nadie, nadie, nadie te lo puede. Mi alma te adora, Dios. ¡Aleluya! ¡Ven! Ve a que Dios pregue con tu vida. ¡Aleluya! 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 Quizás en este día de hoy en tu pasado un día difícil. Pero Dios aquí esta noche para consolarte para pasar tu mano y decirle todo va a estar bien recibe la gloria dios aleluya recibe la gloria dios aleluya recibe la gloria dios aleluya que lindo cuando el pueblo esta agradecido de dios que lindo cuando el pueblo de dios reconoce que dios es bueno que no hay nadie mejor que dios porque si dios te hizo libre te hizo libre para que tu le adores para que tu le alabes alabado sea tu nombre que adoramos dios gloria dios aleluya bendito sea tu nombre santo dios aleluya aleluya santo dios aleluya 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 oh te adoramos dios porque tu vive y reina dios aleluya que no hay nadie mejor que dios aleluya que dios aleluya en toda la tierra por la tierra el pobre sol me perdonará el sol por tío de rome sobre el moro de mi sol porque allí es mi alma ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Que adoramos Dios! ¡Que adoramos Dios! ¡Aleluya! Hay un pueblo que va a marchar y esta opción de Dios que está en este lugar va a marcar tu vida. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Y aluya que está en este lugar! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Common voila! ¡O te adoramos Dios! 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 Porque si no tenemos esas cualidades Entonces cuando llegue la prueba No vamos a vencer El vecino santo Vamos a hablar en esta noche Un hombre llamado Daniel Y no lo vamos a meter a lo bien profundamente Pero usted sabe a lo que usted Ha leído la palabra A la voz a Dios, usted sabía Y tú sabes quién era Daniel Alabándose a Dios Y este hombre alabándose a Dios Llamado a Daniel Yo no puedo, aleluya Aprender de los momentos Y de la vida que él, aleluya Vivió, apetecidos a Dios Porque, aleluya Este hombre marcó una historia Para que usted y yo, aleluya Por lo damos, aleluya Vivir una vida delante de Dios Como este hombre vivió Santo Dios, aleluya Bendecidos a Dios Lo que yo no quiero decir en esta noche Es que nosotros no podemos Tener un espíritu de comandía Sino un espíritu de valentía Dice el Señor Que rinde Dios ¿Cuántos son valientes aquí en esta noche? ¿Cuántos son cobardes aquí en esta noche? Que adoramos a Cristo, aleluya Bendito Dios Que adoramos a Dios Fíjese La palabra dice que el cielo Solamente nos rebata a los valientes ¿Verdad que sí? Amén Aleluya La prueba que el enemigo Aleluya Nos tira Santo Dios Aleluya Y si podemos, aleluya Vencerla Y adoramos a Dios Porque usted y yo tenemos que ser probados Amén Esto no, aleluya Es Corpión de Servir a Dios Y todo el color de rosas Esto, aleluya Cuando usted comienza a servir a Dios Ahí donde las rosas Se van a poner a contra tuya Te van, aleluya A señalar Te van a velar A ver a la mano Santo nombre Si verdaderamente Aleluya Tú le sirve a Dios O no le sirve a Dios Usted y yo vamos a ser probados Aleluya En el medio de la trayecta El camino Hacia la salvación Se van a levantar horas Contra usted Se van a levantar, aleluya Muchos Estáculos Para que usted, aleluya No consiga y no reciba Aleluya Lo que Dios en el Padilla Quiere depositar en ti Por eso es que Dios, aleluya Dice Tú no estás solo Yo peleo por ti Había un momento en mi vida Aleluya Que yo he dicho Señor, aleluya ¿Por qué está pasando esto en mi vida? Bendito Dios Santo Aleluya El momento difícil Espérame Porque va a llegar Cada uno de nosotros Va a pasar por el momento difícil Va a pasar por el desierto Va a pasar por las tormentas Y los huracanes Pero como Dios dice en su palabra Que Él ha plantado banderas de victoria Sobre ti Sobre mí Bendecidos a Dios Y adoramos a Dios Estamos solos Pero estamos solos Donde, aleluya Más cerca está la mano de Dios A tu favor Amén Y la palabra dice que este hombre Llamado la miel Un hombre, aleluya Que tenía unas cualidades Que le servía a Dios Pero algo que me gustó de este hombre Que este hombre, aleluya Era, aleluya Se entregó a Dios Totalmente Y la palabra dice que este hombre Oraba tres veces al día Siempre estaba en contacto con Dios Que lindo estar en contacto con Dios Santo Dios, aleluya Que lindo, aleluya Cuando le oí a usted En estos momentos Cuando usted estaba adorando a Dios Usted estaba teniendo Una conexión Con Dios Gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya Y cuando este hombre, aleluya La Biblia dice que Se encaba Aclamar a su Dios Se encaba Adorar a Dios Gloria a Dios Porque nosotros cada día Diariamente tenemos que tener Una conexión Una relación con Dios Una persona Un cristiano Aleluya Que no tenga un contacto Una relación con Dios Aleluya No puede recibir nada Gloria a Dios Aleluya Aleluya ¿Cómo puede decir que Dios Hace cosas grandes En nuestra vida Si nosotros no tenemos Una relación con Dios Santo Dios, aleluya ¿Cómo tú puedes decir Que Dios se mueva a tu favor Si tú todavía no has entrado A un nuevo nivel A una nueva división Que Dios tiene que tú entre Y adoramos a Dios Alabándose a Dios Para tú ver, aleluya Cosas grandes a tu favor Aleluya Tú tienes que pagar un precio Tenemos que pagar un precio Aleluya Para que nosotros Podemos ver La mano de Dios Obrando a tu favor Bendecido sea tu nombre Jesús Pero a veces queremos Recibir cosas de Dios Sin pagar el precio A veces queremos recibir Cosas de Dios Aleluya Sin doblar rodillas Sin pagarle aleluya El precio que Dios Quiere que tú pagues Bendecido sea tu nombre Jesús Para tú recibir Aleluya Cosas grandes del cielo Tienes que vivir Tienes que llorar Tienes que tener Un sometimiento Delante de la presencia Bendecido sea Dios Yo le digo esto A mi iglesia Santo Dios Que esto no es solamente Por llegarse al templo de Dios Gloria a Dios Que esto no es solamente Por llegarse a este lugar Es algo más allá Si tú vienes a este lugar Es porque aleluya Hay un propósito Que tú tienes que llegar A este lugar Bendecido sea Dios Y al más que 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 al la presencia de Dios, tú no puedes, aleluya, sentir la presencia de Dios en tu vida. Praise God, halleluya. Tenemos que entender, we gotta understand to receive the blessing, we gotta pay the price, tenemos que pagar el precio. Aleluya, aleluya. Me disculpe si a veces llamo de inglés, que aleluya. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Se me olvidó el español y que no sé inglés, pues estamos igual. ¿Verdad que sí? Y es como, en iglesia hay personas que no saben español, pues tengo que hablar inglés. Y tengo ese. Te adoramos, Dios. Bendecidos a Dios. Bendecidos a Dios. Pero si no vas a hablar inglés, en esta noche vas a aprender de conmigo. Amen. Aleluya. Diga, thank you, God. Thank you, God. I love you, Jesus. Amen. Because I'm here today. Amen. Aleluya. And he goes. Pasó el examen. Pero va a haber gente que te van a señalar en el camino. Va a haber gente que te van, aleluya, a velar, a ver cada paso, aleluya, que tú das. Amen. En el camino, aleluya, en este caminar, aleluya, te van a velar, te van, aleluya, a mirar, te van a señalar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A Daniel lo estaban mirando. A Daniel, alabados a Dios, estaba alabados a tu nombre. Y veían que este hombre, tres meses al día, iba a su cámara, aleluya, a adorar a Dios. Amésterse, aleluya, con el Señor. Qué lindo para nosotros, aleluya, privadamente, hablamos con Dios. Es solo lo mejor que hay. Llegarse a la casa de Dios es hermoso. Compartimos con la bendición, junto con los hermanos. Pero cuando tú dices, Señor, aleluya, vamos, aleluya, hablar tú y yo, personalmente, alabados a tu nombre, y tú te encierras en tu cámara, y comienza, aleluya, a adorar a Dios. Comienza a hablar con Dios. Comienza a interceder con Dios. Comienza, aleluya, bendecidos a Dios, a tener, alabados a tu nombre, una conversación, aleluya, con Dios. Alabados a tu nombre, yo, aleluya, entonces tú comienza, aleluya, aleluya, a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque aleluya, la atmósfera que está en tu cuarto, que está en tu cámara, tiene que cambiar, porque el que entra ahí, aleluya, esta aleluya se llama Jesús, y cuando aleluya, llega Jesús, algo tiene que cambiar. Amén. Aleluya. Y este hombre comenzaba, aleluya, tenía una costumbre, alabados a tu nombre, Jesús, de aleluya, de exclamar a Dios, de aleluya, de separarse a Dios, tres veces al día, alabados a tu nombre, Dios, aleluya, bendecidos a Dios, pero había, aleluya, unos hombres, alabados a tu nombre, Jesús, aleluya, en el camino, tú te vas a encontrar con gente, alabados a tu nombre, que te van a mirar sobre, el hombre. Amén. Amén. Puede ser, aleluya, que esa persona tenga 20, 30 años en el evangelio, y tú comiences, aleluya, una persona nueva, una persona que lleva, todo, tres años en el evangelio, pero aleluya, tú te metes en el Señor, y Dios te está bendiciendo, y Dios te está levantando, aleluya, con más gloria, con más unción, con más poder, bendecidos a tu nombre, Jesús, alabados a Dios, aleluya, y tú ves, aleluya, que esa persona, que me dice, pero aleluya, este llegó a quien, alabados a tu nombre, y por qué, aleluya, lo están poniendo en esta altura, por qué, aleluya, Dios lo está separando, alabados a tu nombre, y yo que llevo 25, 30 años, que pasa conmigo, alabados a Dios, porque toda la vida, te está pensando y admirando, alabados a Dios, lo que no te conviene, Santo Dios, aleluya, amén, aleluya, bendito Jesús, aleluya, 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 aquel hermano, le está adorando a Dios, eso es lo que yo te quiero decir, en esta noche, mientras tú, alabados a tu nombre, Jesús, está mirando, quien viene, quien llega, quien se sienta, quien no se sienta, como se viste, alabados a tu nombre, Jesús, aleluya, ese hermano, está adorando a Dios, ese hermano, está pagando el precio, aleluya, el tiempo que tú dejes, alabados a tu nombre, Jesús, de mirar lo que no te conviene, y el tiempo que tú vives, a Jesucristo, alabados a Dios, alabados a Dios, alabados a Dios, aquello sombra, lo ya miraron, a Daniel, Gloria a Dios, y dijeron, este hombre, tiene una frase con el Rey, y esto es que acabarlo, Gloria a Dios, aleluya, we got to finish it, Gloria a Dios, who we take it is, quien se cree que es, Santo Dios, Gloria a Dios, y veían que Daniel, comenzaba su rutina, de orar, y adorar, y adorar, y adorar, y adorar, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, comenzaba, aleluya, a sentir la presencia, de Dios, y esto Dios, ay Señor, sabe una cosa, porque mientras tú, más hora, y más aleluya, tú, alabados a tu nombre, Jesús, paga el precio, más presencia de Dios, viene sobre ti, Dios pelea por ti, iglesia, Santo Dios, aleluya, hay momentos, que tú no entiendes, que es lo que está pasando, y por qué Dios, está peleando por ti, quizás en el trabajo, aleluya, te quiere votar, y Dios dice, yo voy a pelear por mi hijo, porque aleluya, lo necesito, hay muchas maneras, como Dios pelea por ti, a veces tú no te das de cuenta, como Dios, pelea, y este hombre, alabados a Dios, a Dios, para dar el precio, y cuando uno paga el precio, Dios nos defiende, amén, aleluya, Dios, estos hombres, dijeron, vamos, no tenemos, no podemos cogerlo, es una falla, no podemos cogerlo, aleluya, no hay nada, que podemos, acusar, con el rey, y contra este hombre, aleluya, gloria a Dios, y adoramos Dios, y adoramos Dios, pero aleluya, se juntaron, gloria a Dios, y dijeron, ahora si vamos, si vamos, 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 que podemos, dice, que alabados a Dios, que fue lo donde el rey, hicieron un redicto, y le dijeron, rey, firma este redicto, aquí de frente, había quien nadie es, ahora, clame, adoramos Dios, ahí se sabe, aleluya, quien son los verdaderamente, adoradores de Dios, ahí se sabe, aleluya, quien son los valientes, porque la palabra dice, que cuando Daniel supo, que el redicto estaba firmado, alabado sea tu nombre, Jesús, la vida me dice a mí, la vida alabado sea tu, y me enseña a mí, bendecido sea Dios, que él, aleluya, hizo como costumbre, aleluya, cada día, dice aleluya, que se fue a su cámara, aleluya, y se postró, delante de la presencia de Dios, y comenzó, a adorar a Dios, bendecido sea tu nombre, Jesús, también no cogió miedo, también aleluya, no aleluya, dejó que eso, aleluya, le impidiera, para él, adorar a Dios, gloria a Dios, aleluya, si hoy en día esto sucede, tú sabes cómo están las puertas cerradas, santo Dios, porque lo cobertamos, y adoramos a Dios, pero este hombre, aleluya, tiene un espíritu de valentía, este hombre, aleluya, sabía, en qué Dios había confiado, en qué Dios, aleluya, él, aleluya, le sirvió, bendecido sea Dios, yo le sigo un Dios de poder, yo le sigo un Dios, aleluya, que él está conmigo, las 24 horas al día, yo le sigo un Dios, aleluya, que cuando yo lo llamo, él le responde, yo le sigo un Dios, aleluya, que cuando yo le digo, aleluya, Señor dice, aquí estoy, aleluya, gloria a Dios, es el Dios que yo le sirvo, bendito Dios, el Dios que Daniel le servía, gloria a Dios, el Dios que guía mis pasos, el Dios, alabado sea tu nombre, Jesús, que cuando me siento, mis manos caigan, ahí está él, para levantar mis manos, cuando mis pies, está cansado, ahí está él, para luchar, recogerme sus brazos, gloria a Dios, gloria a Dios, ese es el Dios que yo le sirvo, gloria a tu nombre, aleluya, cuando Daniel supo, aleluya, que ya todo estaba firmado, y aquellos hombres lo estaban velando, le dijeron, hasta aquí llegó Daniel, dice alabado sea tu nombre, que fueron donde el rey, le dijeron, recuerda, alabado sea tu nombre, Jesús, que tú filmaste, aleluya, el listo, alabado sea que hoy, y dijiste, aleluya, te dijimos, aleluya, que si en 30 días, había alguien, santo Dios, te adoramos Dios, y el rey dice, sí, porque ya, lo que él había firmado, no podía echarlo para atrás, gloria a Dios, aleluya, y cuando le dijeron, hemos cogido a Daniel, clamando a su Dios, gloria a Dios, me imagino que el rey, gloria a Dios, dijo, ¿a quién? a Daniel, no tuvo más cría de repente, que decirle, tráemelo, acá, tráemelo, cuando trajeron a Daniel, comenzó el rey, y decirle, Daniel, el Dios tuyo, que continuamente, tú le sirve, que tú clamas, santo Dios, te podrá librar, de estos leones, gloria a Dios, gloria a Dios, hay un león, no quiere que tú sigas, hacia adelante, hay un león, no quiere que tú sigas, hacia adelante, a mí me dice, que el diablo vino a matar, al robar, al destruir, pero Cristo vino a dar vida, y vida en abundancia, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y por esa vida, y por esa gloria, por esa sangre, de tu hielo, usted está aquí, en esta noche, adorando, glorificando a Dios, gloria a Dios, porque Cristo te hizo libre, para que tú, aleluya, comiences, a caminar, aleluya, en libertad, y decirle, por la sangre de Cristo, es que yo estoy aquí, bendito sea tu nombre, aleluya, gloria a Dios, alabado sea Jesús, alabado sea Jesús, alabado sea Dios, dice que se llamaron a Daniel, gloria a Dios, aleluya, que oramos Cristo, aleluya, que se llamaron a Daniel, mi alma te alaba a Dios, gloria a Dios, y se lo pusieron, en el pozo de los dobles, cura también, quédate, dice que estos hombres comenzaron, aleluya, alegrarse, porque ya se iban a deshacer de Daniel, ya no iban, aleluya, a contener con Daniel, al verlo, orar allí tres veces al día, bendecido sea tu nombre Jesús, ya aleluya, ya el rey, alabado sea tu nombre Jesús, no va a haber gracia, en Daniel, bendecido sea tu nombre Jesús, pero lo que estos hombres no entendían, lo que estos hombres no comprendían, alabado sea tu nombre Jesús, que aleluya, el que pusieron allí, no era cualquier cosa, el que aleluya, el que pusieron allí, era un hijo de Dios, bendecido sea tu nombre Jesús, y aleluya, y Dios defiende, a los hijos de Dios, el ángel de Jehová, a causa del dolor, de lo que defiende, y lo defiende, bendecido sea tu nombre Jesús, aleluya, a veces el diablo, aleluya, dice aleluya, ya está destruido, alabado sea tu nombre Jesús, ya está caído, ya no se puede levantar, bendecido sea tu nombre Jesús, ahí donde Dios viene, y se levanta con más fuerza, con un sueño del poder, santo Dios, alabado sea tu nombre Jesús, aleluya, aleluya, poderoso Dios, aleluya, y estos hombres que dijeron, bueno ya, ya salimos de este hombre, ya salimos, yo me imagino, de ver que pegaron a celebrar, y dijeron ya, ya este hombre está hecho pedazo, ya no queda nada, de este hombre, te adoramos Dios, pero el rey sabía algo, porque le dijo, si tú ves más abajo, y pégale más abajo, donde el rey, aleluya, bendecido sea Dios, el Dios tuyo, que continuamente, tú le sirves, te podrá librar, bendecido sea Dios, el Dios tuyo, iglesia, que continuamente, tú le sirves, aleluya, bendecido sea Dios, está contigo, no te dejas solo, bendecido sea Dios, yo no sé, aleluya, en qué prueba, tú estás pasando, yo no sé, aleluya, en qué momento difícil, tú estás pasando, yo no sé, alabado sea tu nombre, aleluya, en qué aleluya, situación, tú te encuentras, pero Dios te dice, aleluya, que tú no estás solo, alabándose a Dios, que Dios está contigo, y que tú vas a pasar esta prueba, que tú vas a pasar, por estos momentos difíciles, aleluya, y vas a llegar al otro lado, con victoria, con poder y más unción, aleluya, aleluya, bendecido sea tu nombre, Jesús, pero la Biblia dice, alabado sea Dios, que el Rey no podía dormir, que el Rey, alabado sea tu nombre, en su palacio, bendecido sea Dios, miraba, alabado sea tu nombre, yo, aleluya, dice aleluya, la Biblia que se levantó, muy de mañana, se levantó, muy de mañana, gloria a Dios, lo dice en el verso 19, en adelante, se levantó, muy de mañana, y dijo, aleluya, apresuramente, fue, bendecidos a Dios, y adoramos a Dios, en el, en el foso de los leones, y la Biblia dice, que mientras estaba caminando, que mientras alabado sea tu nombre, Jesús, él estaba, aleluya, llegando, aleluya, donde la Biblia, dice que ese, con voz triste, comenzó a llamar a Daniel, 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 y adoramos a Dios, Daniel, 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 Maduro, pichacho, y adoramos a Dios, Daniel, te adoramos a Dios, ¿Tú comido? Santo Dios ¡Al amor sea Dios! Dito Dios Comenzó y se tuvo león ¿Está bien? ¿Qué? El Dios tuyo Te ha podido librar De estos leones Santo Dios Santo Dios ¡Aleluya! ¡Qué lindo Jesús! Dios no pelea, Dios no pelea Dios no te da la victoria Dios no te da la victoria Aleluya, Alamado Señor Dios pelea Aleluya por sus hijos Bendecido sea tu nombre Jesús Iglesia, Dios pelea por sus hijos Aleluya, no te da la victoria En vergüenza Alabado sea tu nombre Jesús Dios levanta Alabado sea tu nombre Jesús Aleluya Y se levanta, veréis En el mundo Aleluya sacral Bendecido sea Dios Y Aleluya lo trajo Bendecido sea tu nombre Dios, Aleluya Lo va contento ¿Sabes por qué? Porque Aleluya Bendecido sea Dios Daniel el hijo oh rey, porque Dios mío, aleluya envió su aire, aleluya para que le se mueva la boca a esos leones aleluya que adoramos Dios aleluya que adoramos Dios el mejor sueño lo durmió Daniel en aquel foso porque cogió aquellos leones aleluya de cabecera santo Dios aleluya aleluya yo me imagino que Daniel cogía son leones y jugaba con ellos decía no me metes león que yo también voy a dormir yo voy a descansar porque mañana me van a sacarte de aquí te adoramos Dios aleluya santo Dios adoramos Jesús aleluya tú sabes por qué Dios pelea por sus hijos y peleó por Daniel porque Daniel pagó el precio si Daniel era esos cristianos huichihuachi esos cristianos aleluya que adoramos aleluya cinco minutos aleluya alabados a Dios quizás esos leones se los vayan a devorar aleluya aleluya pero como pagó aleluya el precio aleluya por eso que aleluya es bueno que uno paga el precio alabado sea tu nombre eso a veces es mejor alabado sea aleluya adorar aleluya el plato boca abajo alabado sea tu nombre ven cuando y comenzar aleluya adorar a Dios y comenzar aleluya a separarse de uno para Dios para que cuando llegue este momento difícil tu podas sobrevivir aleluya bendecido sea tu nombre Jesús gloria a Dios gloria a Dios santo viva en Jehová aleluya santo Dios aleluya God is good all the time tú el pueblo todo el tiempo todo el tiempo iglesia aleluya cuando yo digo Dios es bueno dice todo el tiempo Dios es bueno todo el tiempo cuando yo digo God is good you say all the time God is good all the time there you go aleluya santo Dios gloria a Dios aleluya para todos los que me digan en el italiano cuando yo me vaya el decir o ser los hombros de Jesús aleluya te adoramos yo quiero un video de eso cuando te venga a pedir aleluya alabándose a Dios pero entonces fíjese ahora la historia cambia porque la Biblia dice que cuando sacó también de aquel pozo de leones el arme salió aleluya ya aquellos leones no estaban manso ya estaban aleluya alabándose a Dios rebelde aleluya alabándose a Dios estaban hambrientos bendecido sea tu nombre Jesús ya esos leones alabándose a Dios estaban buscando a alguien para devorar bendecido sea tu nombre Jesús la Biblia me registra a mí que cuando el rey dijo aleluya ahora aleluya traenme aquello todo lo que lo juzgaron todo aleluya que el rey que estuvo aleluya que vende este delito aleluya solamente no me traigan a ellos traigan a toda tu familia bendecido sea tu nombre Jesús que a ellos yo lo voy a echar en el pozo de los leones y la Biblia me registra a mí bendecido sea tu nombre Jesús que cuando el rey dice que ni calleo cuando ya estaban destruidos bendecidos a Dios le adoramos Dios aleluya conocieron de Dios hoy quien se me da santo Dios le adoramos Dios yo he pasado por muchas he pasado por muchas y Dios me tiene en pies y Dios peleado por mí en mi trabajo contáneamente pero Dios me tiene en gracia en ese lugar santo Dios porque cuando nosotros vayan a un precio Dios dice pues yo te voy a honrar santo Dios porque Dios honra hay quien le honra santo Dios fíjese mientras en el trabajo despiden a dos o tres el pastor Río sigue trabajando santo Dios aleluya mientras muchos tienen más señoría y se van el pastor Río sigue trabajando santo Dios y ellos no se explican es porque hay un hijo de Dios y Dios vela por él cuando el día en que me toca salir de ese trabajo es que Dios me va a sacar de ese trabajo no es hombre gloria a Dios y él lo ha dicho y él me lo ha dicho a mí llegará el momento que te voy a sacar de ahí santo Dios pero es cuando él diga es cuando el hombre diga porque los propósitos son más grandes la bendición es más grande santo Dios aleluya porque yo le creo a Dios también le supo creer a Dios y cuando tú le crees a Dios cosa linda viene sobre ti tú quieres saber por qué Dios pelea y Dios cuida a sus hijos te voy a decir esto y con esto termino en esta ocasión Estados Unidos estaba peleando una guerra con China en medio de aleluya del tiroteo el combateo había un joven americano cristiano en medio de la guerra de Estados Unidos peleando y en medio de todo eso se desvió y se aleluya y los otros soldados lo dejaron solo y él aleluya en medio de todas esas tinieblas no hallaba que hacerse porque él dijo hasta aquí he llegado porque se estaban cercando aleluya los el ejército de China dice aquí me van a matar y él dice que mientras él buscaba un sitio para esconderse y cuando llegó a una cueva alabándose a Dios que se escondió él le dijo Dios viva ayúdame aquí porque me van a matar y cuando alabándose a tu nombre Jesús se escondió en la cueva aleluya que él le pidió ayuda a Dios para que el Señor lo librara para que el Señor lo cuidara bendecido sea tu nombre Jesús él dice que de repente aleluya su aleluya bajó una araña y comenzó a tejer una tela de araña en esa cueva donde él estaba metido hasta que esa cueva fue cubierta de esa tela de araña aleluya dice que cuando aleluya el ejército aleluya japonés comenzaron a buscar por todas las cuevas dice que cuando un aleluya un otro aleluya llegó donde estaba esa cueva con las tres arañas se iba a entrar aleluya y él aleluya el capitán le dijo que tú haces si tú crees que hay alguien ahí en esa cueva de los americanos tú crees que no esa tela de araña tuviera ropa salte de ahí vámonos y el muchacho salió y dijo pero señor yo te pido ayuda pero tú me mandaste una araña lo que Dios quiere decir es que Dios hace como él quiera y como él desea dale gracias a Dios que Dios envió esa araña y dejó aleluya esa araña y lo salvó del ejército japonés lo que Dios te quiere decir en esta noche que a veces tú te ves situaciones que tú crees que no vas a sobrevivir y Dios envía algo para cuidarte yo no sé lo que voy a usar para ti pero aleluya dale gracias a Dios que cuando suceda recuérdate de esta historia de este joven él creía en mi Dios y no me dieron un año que lo vio a cuidar levantó una arañita pero pudo vivir otro día más dale gracias a Dios que tú estás aquí en esta noche yo permití que tú aleluya oye esta palabra para que aleluya entrara en nuestro nivel bendecidos a Dios acuérdate acuérdate que tú vas a ser probado tú vas a ser probado iglesia cada uno de vosotros vamos a ser probados diariamente cuando tú pasas una prueba no te queda ahí va a pasar otra peor pero va a sobrevivir mientras tú pases prueba por prueba aleluya que Dios te está preparando para una bendición más grande bendecido sea tu nombre Jesús Dios pelea por ti puesto de pie yo te bendigo Padre predica tu palabra Jesús en estos momentos yo aleluya Jesús que está pasando por momentos difícil saldrá alguien que está pasando por la prueba saldrá en aleluya que se sienta aleluya al dormir Señor en esta noche que tú pongas tu mano y que no caiga Señor y que hay un cambio en su vida Padre Amado en el nombre de tu corazón si hay alguien para oración con el pasado oramos por ti si hay una palabra que Dios te ha dado en esta noche y adoramos Dios 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 que va a merecer gloria a Dios gloria a Dios muchas gracias muchas gracias adoramos señores aleluya 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 va a comenzar cosas grandes va a comenzar la grita de gloria sobre ti y manobrando en propósito contigo dice Dios cuido los pasos de sedación El bolí de Dios amado, dentro de ti la orla de la fechada, cuida tu el paso que se ha innovado. El bolí de Dios amado, dentro de ti la gloria a Cristo es ti. Nunca hay cualquiera nube que te cuida así. Correría al Señor a mirar, en el Espíritu Santo. La gloria es un hombre. El bolí de Dios amado, dentro de ti la gloria, en el Espíritu Santo. Aleluya. Espíritu Santo, aleluya. El bolí de Dios amado, dentro de ti la gloria, en el Espíritu Santo. El bolí de Dios amado, dentro de ti la gloria, en el Espíritu Santo. El bolí de Dios amado, dentro de ti la gloria, en el Espíritu Santo. comienza Dios y Jesús lo que es tu pezaje Padre Dios, una aleluya lo que es tu pezaje Dios, un pal revés Padre Dios La presencia Dios, una autoridad Dios, un alentón ya padre ya 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 Oh, Dios rejudo a que la madre se la oficia sobre el dios. Oh, Dios rejudo a que la gloria de Jesús. Padre, Dios rejudo a que la gloria de Jesús. Padre, muérenme a su favor, Padre, Padre. Dios rejudo a que la gloria de Jesús. con una unción sobrenatural Padre que convienzo Padre Amado un fuego Dios mío Padre Amado yo Aleluya sobre ella ahora Padre ahora Dios mío Padre Amado Jehová Aleluya recibe en el nombre de Jesús en el nombre tuyo Padre Amado Jehová Amado Padre Aleluya Aleluya Alabados a Dios bendecidos al tu nombre Aleluya Alabados a Dios Alabados a Dios Alabados a tu nombre Jehová Aleluya Jesús Aleluya bendicenlos cuyos ahora Padre Amado Jesús ahora ahora y 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 ¡Gracias! 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 alabándose a tu nombre Padre, Dios mío, mira tu vida, Padre, amada y igual Padre, guarda las cuidadas Padre, Dios mío, debajo de ti, se me acuerda y al pasar, Dios mío, en las dos, Dios mío, en el lugar el propósito de al pasar, Dios mío, en este momento, Padre despida, Dios mío, en el lugar de la vida, cuida, Padre Dios mío, Padre, amado, Padre Padre, Dios mío, Dios mío, Dios mío, perfecto hablas Dios mío, divid hoje oh, Dios mío, Padre, amado Jesús, reciba a Dios mío, sola a la acción para el alma contigo de la gloria oh Señor tú abres una puerta donde te están cerrados tú abres los peces tus peces tú abres la tierra y te llevas en nuestras escrituras en nuestras dificultades pues tú llegas a los sanados dice tu palabra Padre Dios Padre gracias por el Dios salvado que sea bendiciendo y fortalecele Padre La Iglesia de Jesucristo Dios mío, me descanso en la noche, Padre, que ya puedas tener una experiencia, Dios mío, una experiencia contigo, Dios mío, alabándose a Dios grande, preciosa, Padre, Dios mío, Jesús inaudible, para llamarle a Dios, que tú comiences a brigar con ella, para llamarle a Dios mío, Padre, en el nombre de Dios poderoso, Jesús, alabándose a Dios, aleluya, Jesús, gracias a Dios, gracias a Dios, Gracias, gracias a Dios, bendecidos a tu nombre, tu bendiga pueblo, tu madre, pago en un aplauso al Señor Jesucristo, alabando a Dios. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendecidos a Dios. Sigue adorando a Dios, iglesia. Bendecidos a tu nombre, Jesús. Y ya vimos los pavos. Bendecidos a tu nombre, Jesús. Y nos pidieron, aleluya, orar por el niño. Bendecidos a tu nombre, Jesús. Bendecidos a tu nombre, Jesús. Bendecidos a tu nombre, Jesús. Padre en el nombre tuyo vengo delante de tu presencia Padre tu palabra avisa aleluya que todo lo que pidiera el Padre en tu nombre tú lo harías Padre amado Dios mío Jesús Padre vengo delante de tu presencia me presento Dios mío Padre amado Jesús con tu pueblo Dios mío Padre amado Dios Señor te pido por este aleluya Dios mío tu palabra dice déjalo a un niño venir a mí porque déjale ese reto de los cielos Padre amado Dios mío para ti no nada es imposible Padre amado Dios mío tú sabes Dios mío la condición Padre amado de esta criatura Padre amado Jehová yo te la presento Padre Dios mío pero te pido Dios mío Padre amado yo ato una palabra sobrenatural sobre él Padre amado en el nombre tuyo Padre amado Jesús Dios mío aleluya que todo aleluya síntoma que hay Dios mío sobre él que salga afuera Padre amado Dios mío Dios mío que es un milagro en el nombre tuyo sobre él Padre amado Jehová en el nombre tuyo Padre amado Jehová en el nombre tuyo Jesús mío sobre él Padre con toda autoridad en el nombre tuyo Padre está hecho Jesús amén amén yo les guarde fue un placer fue un honor estar aquí en esta noche alabándose a tu nombre Jesús me he gozado alabándose a tu nombre Jesús pegue aleluya caras nuevas aleluya hermanos nuevos bendecidos a Dios y aleluya sigan orando por el pastor Ríos bendecidos a Dios que el pastor Ríos sigue orando por ustedes bendecidos a Dios ya es una iglesia además que está en mis oraciones alabándose a tu nombre Jesús aleluya y me lleven también en sus oraciones aleluya lleven a la a la iglesia tabernáculo de adoración ¿verdad? allí en Nueva Jersey en Pensacola New Jersey bendecidos a Dios como son tres horas y media de aquí si no me equivoco bendecidos a tu nombre Jesús pero más lejos del cielo que ven hoy amén bendecidos a Dios mientras yo venía por aquí aleluya yo decía wow ¿cuándo vamos a llegar? bendecidos a Dios pero alabamos a Dios el amor de Dios me trajo aquí en esta noche alabamos a Dios y me gozaron tremendamente amén yo le bendiga yo le guarde y me gozo el año mi pastor en esta noche con nosotros gloria a Jesús gloria a Jesús gloria a Dios Dios bendiga a nuestro hermano Ríos gloria a Jesús esperamos que Dios siga bendiciendo su vida y también la congregación que el pastor ya en New Jersey gloria a Jesús quiero dar un anuncio la reunión que teníamos prevista para después pues